bienvenidos a todo en subastas en este vídeo les explicaremos cuál será el proceso a seguir para poder participar en nuestra subasta electrónica registro nuestro primer bloque es el registro en el cual nosotros nos acompañamos previamente a este vídeo el inicio de sesión se realiza con las credenciales que fueron mandadas personalmente a cada cliente es importante tener en cuenta al iniciar la sesión el evento en el que se estará participando y el número de paleta que se les otorga para su participación este pueden encontrarlo en la parte superior después de haber iniciado sesión el día de la subasta se les hará llegar un listado completo con las unidades a subastar junto con el link para el ingreso para la subasta en el segundo bloque les explicaremos las condiciones de venta para nuestra subasta habrá dos formas de pago pago por línea de crédito otorgada por volkswagen financial y el pago directo a test en caso de usar línea de crédito y exceder dicha línea el excedente se pagaría directamente a test el pago directo con test se hará en un plazo de dos días hábiles por transferencia electrónica para la facturación con línea de crédito sería directamente con volkswagen en caso contrario sería con todo en subasta para cada unidad hay una comisión de venta se deberá tener en cuenta al momento del pago la liberación de los vehículos en caso de ser con línea de crédito será otorgada por volkswagen y un ejecutivo de atención a clientes de todas las subastas se pondrá en contacto para coordinar la recolección en caso de ser con todo en subastas el área de pagos hace la liberación y un ejecutivo de atención a clientes se comunicará para hacer la recolección es importante tener en cuenta que después de que el ejecutivo de atención a clientes se ponga en contacto hay un tiempo estipulado para realizar la recolección de las unidades hay que considerar que los gastos incurridos por la unidad correrán por cuenta del concesionario si realizaste tu pago con línea de crédito tendrás cinco días hábiles para recoger la unidad en caso de no retirarlas se hará un cobro de 250 pesos por día y por unidad en caso de ser con todo en subastas contará con tres días hábiles para el retiro de la unidad en caso de no retirarlas se hará un cobro de pensión de 250 pesos por día y por unidad finalmente se les recomienda realizar una visita ocular a cualquiera de nuestros tres patios teniendo en cuenta que los gastos corren por el concesionario bloque 3 en el tercer bloque continuaremos con la explicación de la subasta al ingresar a su cuenta con las credenciales previamente compartidas encontraremos la página principal de nuestra cuenta donde podemos encontrar el evento en el que estaremos participando y el número de paleta otorgado al ingresar al evento este nos mostrará el listado completo de la subasta en este podemos consultar todas las unidades para poder identificar los vehículos en los cuales se encuentran interesados el listado de las unidades va por lotes este correrá a partir de la hora indicada es recomendable entrar con tiempo para que no tenga ningún inconveniente y en caso de tenerlo con su cuenta personal se le pueda asistir dentro de cada lote la unidad cuenta con información general marca su marca modelo año e imágenes del vehículo del lado derecho podemos encontrar los documentos adjunto reporte de condiciones checklist y repugio estos pueden descargarse para facilitar su consulta en la parte inferior derecha de la imagen encontramos la ubicación del vehículo al deslizar la página hacia abajo encontraremos datos generales del vehículo junto con la comisión de venta es importante tenerla en cuenta junto con la cantidad de la puja que se está realizando al iniciar la subasta ésta cuenta con un contador de dos minutos para poder realizar sus pujas este se encontrará debajo del precio de salida del lado derecho a éste saldrá un histórico donde podrán ver las pujas que se están realizando es importante mencionar que la oferta que se encuentra en la parte superior es la última que se está tomando en cuenta debajo del contador también hay un cuadro el cual nos indica la última oferta debajo de éste encontrarás los recuadros con las cantidades monetarias a oferta al finalizar la subasta podemos encontrar un listado final de la misma donde en la parte superior se encuentra el área de notificaciones en esta encontraremos los lotes adjudicados con la información del lote y la cantidad con esto finalizamos la capacitación les agradecemos su atención en caso de tener alguna duda les brindamos el correo electrónico para ponerse en contacto y poder ayudarlos